Este 24 de marzo, a 42 años del golpe, marchamos contra la impunidad de ayer y contra la represión de hoy. Contra el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores. Es fundamental que luego de las masivas movilizaciones de diciembre y del 8M que colocó fuertemente el reclamo al aborto legal, seguro y gratuito, la movilización sea masiva. Por eso, ven junto al Partido Obrero y al Frente de Izquierda, junto al Encuentro Memoria, Verde y Justicia de Congreso a Plaza de Mayo.